Terrible es la realidad Dividida mi alma en dos voy triste y llorando mucho Dejo el suelo maracucho mi gente y me llevo a Dios Oh que dolor tan atroz mi maraca y boseñero Para saber cuanto te quiero fue necesario el adiós Dividida mi alma en dos voy triste y llorando mucho Dejo el suelo maracucho mi gente y me llevo a Dios Oh que dolor tan atroz mi maraca y boseñero Para saber cuanto te quiero fue necesario el adiós El barco va poco a poco la orilla se va alejando Y el alma me duele tanto que siento volverme loco Adiós viejo malecón adiós querida barriada Adiós mi vieja dorada como duele el corazón Dividida mi alma en dos voy triste y llorando mucho Dejo el suelo maracucho mi gente y me llevo a Dios Oh que dolor tan atroz mi maraca y boseñero Para saber cuanto te quiero fue necesario el adiós Dividida mi alma en dos voy triste y llorando mucho Dejo el suelo maracucho mi gente y me llevo a Dios Oh que dolor tan atroz mi maraca y boseñero Para saber cuanto te quiero fue necesario el adiós Virgen de Chiquín Quirá Virgen de Chiquín Quirá en mi ausencia yo te pido Que me cuides a mis hijos Cúbrelo con tu bondad Yo regresaré algún día Maracaibo a ti cantarte Y gaitas por todas partes Les contará mi alegría Dividida mi alma en dos voy triste y llorando mucho Dejo el suelo maracucho mi gente y me llevo a Dios Oh que dolor tan atroz mi maraca y boseñero Para saber cuanto te quiero fue necesario el adiós Dividida mi alma en dos voy triste y llorando mucho Dejo el suelo maracucho mi gente y me llevo a Dios Oh que dolor tan atroz mi maraca y boseñero Para saber cuanto te quiero fue necesario el adiós